Yo tenía una casa bonita Se la llevo al mar Yo tenía una casa bonita Se la llevo al mar Cuando recuerdo mi casa bonita Me pongo a llorar Cuando recuerdo mi casa bonita Me pongo a llorar Cuéntame Cómo está mi perro vaco Cuéntame Si ha quedado todo en arampos Pero no me digas Nunca me digas por favor Si mi madre está llorando O si ya dejó de llorar Y me pongo a 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 llorar Yo tenía una casa bonita Se la llevo el mar cuando recuerdo mi casa bonita, me pongo a llorar, cuando recuerdo mi casa bonita, me pongo a llorar. Cuéntale cuál es la vida del canto, cuéntale si hay un destino entre tantos, pero no le digas, nunca le digas por favor, si acaso me ves llorando, ponle un canto de secreto a salvo, cuéntame del paso de mis hermanos, cuéntame sobre el camino del llano. Ay, pero no me digas, nunca me digas por favor, si mi madre está llorando, tal vez la visite un rato. En sueños, en sueños. Ay, pero no me digas. Ay, pero no me digas. Ay, pero no me digas, nunca me digas. La, 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 la. Gracias.